Y recordar, como decía Pellegrino, que curar y cuidar están ontológicamente ligados. Yo creo que todos los que estamos en el mundo sanitario, esto deberíamos tatuarlo. Curar y cuidar están ligados ontológicamente. Y las muertes que ha habido son fracasos del curar, que es evidente, pero deberían haber sido también fracasos del cuidar. ¿Podríamos haber al menos cuidado donde no llegábamos?